Hola a todos, seguid comentando Heisei, bueno aquí en el circo mundial Mira, en el circo, ahora vamos a ver todo lo que hay dentro, vale Gracias por ver el video 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 ¡Ahhh y como no pueden ser De otra manera Tratandose de auténticos Artistas de circo Buscarán el más difícil Todavía Intentadlo Para todos ustedes Un deseadísimo Santo Portal En el exterior de la rueda ¡Vamos a darle un fuerte aplauso De ahí para los hermanos Como va a ser! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias,しtv! Gracias por ver el video.